Música Señor alcalde mayor, no venga a usted a los ladrones porque tiene usted una hija que roba los corazones Señor alcalde, señor alcalde, si no hay toro, no hay baile y si no hay baile, no hay amistad, porque los votos no la precisan La Jota es la plaza, sin permiso del alcalde y la Jota es mucha pota, va a pedir permiso a nadie Señor alcalde, señor alcalde, si no hay toro, no hay baile y si no hay baile, no hay amistad, porque los votos no la precisan Encuentra alcalde, cantale con buenos modos y si no hay baile, no hay amistad, porque los votos no la precisan El alcalde creció el mundo, el alcalde creció el voto Ahora tienen que donar, el uno encima del otro Señor alcalde, señor alcalde, si no hay toro, no hay baile y si no hay baile, no hay amistad, porque los votos no la precisan Ya va la despedida, con un trago de violeta para que Dios nos dé salud, a los del Valle del Tierra Señor alcalde, señor alcalde, si no hay toro, no hay baile y si no hay baile, no hay amistad, porque los votos no la precisan